Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina ¡A la América de Iván Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos, somos Chávez, Bolívar, Sucre, somos pasión, patria Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve Somos cuatro, maracas y tambora Estos somos, y así es mi tierra Súper buen día tengan todas y todos amigos, amigas de Latinoamérica Que nos escuchan en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba Allí llegamos de la mano de nuestro querido amigo Carlos Martín Y su programa, Esto es lo que hay A través de los canales de Telegram Redcomi.ar Dirigidos por nuestro compañero Conrado Ugarte En www.diariolateral.com.ar Llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna Desde este lado En la provincia argentina del Chaco Y gracias al buen amigo Sandro Fernández Estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 365 de Mochileros Radio Todos los lunes a las 19 horas Argentina Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo Ahí en www.mochilerosradio.com Nos sintonizan las 24 horas En Rafaela, provincia de Santa Fe en Argentina Nos escuchan a través de Radio Tahuainti Zullana La radio de las cuatro regiones del sol Y también nos pueden escuchar desde la web Radioaviala.argentinastream.com Todo esto gracias al buen amigo Anca Cunturñaguin Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia Nos escuchan a través de Radio Causachuncoca Revolución que se escucha Y desde Colombia, gracias al superpana Jorge Moreno Llegamos a través de www.rchradio.com La radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras Y desde el estado de Querétaro en México nos retransmite Radio Numancia Allí llegamos de la mano de nuestro buen amigo Javier Molina Y su programa La Voz de la Patria Grande Y también desde Posadas, capital de la provincia de Misiones en Argentina Nos escuchan a través de Radio El Libertador Todo esto gracias al buen amigo Julio Moyano En la producción de Así es mi Tierra Tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez Y en la dirección y frente al micrófono Como siempre les habla Alejandro Díaz Transmitiendo desde Caracas Cuna de Simón Bolívar República Bolivariana de Venezuela Eje del planeta Tierra No hay nada que pase en el globo terráqueo Que primero no ocurra por acá Escuchamos de fondo un vals De Heraclio Fernández Intitulado El Diablo Suelto Es así de esta manera tan típicamente venezolana Como iniciamos nuestro recorrido informativo semanal Pero antes es un deber expresar mi solidaridad Con la vicepresidenta de Argentina Nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner Quien fue víctima de un intento de magnicidio Esta es una alerta importantísima Tanto para el gobierno como para el pueblo argentino Para mí es evidente que este hecho Cohesionará al noble pueblo de Argentina Ante las artimañas de la rancia oligarquía antinacional Que pretenden a cualquier costo Torcer el rumbo político de los pueblos Y bien, ahora sí nos metemos de lleno En el acontecer noticioso de la patria de Bolívar Y tenemos excelentes noticias Y es que el embajador designado por Colombia Ante Venezuela, Armando Benedetti Entregó las cartas credenciales Al presidente Nicolás Maduro En el Palacio Presidencial de Miraflores Es así como las hermanas siamesas, Venezuela y Colombia Se juntan nuevamente Reivindicando de esta manera Las banderas de unidad De nuestro padre libertador Simón Bolívar Todo esto se da en el marco De la suspensión de las relaciones diplomáticas Iniciadas en el año 2019 Es así como se reinician las relaciones Entre ambos gobiernos Que nos llevará a la reactivación económica binacional Escuchemos a nuestro compañero Leonel Retamal Con más información respecto a este tema En la Asamblea Nacional de Venezuela Fue recibido el embajador Benedetti Ya en pleno ejercicio de sus funciones Se reunió en privado Con el presidente del Poder Legislativo Y el jefe del Bloque de la Patria Que agrupa a los diputados del chavismo Un encuentro cordial Con muchos gestos de amistad Y buenos augurios entre todos ellos De la necesidad De que lo que estuvo detenido Por la violencia Por la agresión Sea sustituido por la relación Que siempre debe ser Somos países hermanos Tenemos un padre común Que es el libertador Simón Bolívar Tenemos unas relaciones históricas comunes Tenemos una frontera Que tiene que ser atendida De manera consensuada Y de manera coordinada Y dinámica El día lunes Benedetti fue acreditado Ante el presidente Nicolás Maduro Como embajador designado En ese encuentro Ratificaron la decisión De normalizar las relaciones Entre ambos estados Este martes Se reunió también Con la vicepresidenta Delcy Rodríguez Con el ministro de Petróleo Y con el ministro de la Defensa Junto con los buenos deseos Destacó la voluntad de Colombia De ayudar a Venezuela A sortear el bloqueo internacional El bloqueo internacional Contra Venezuela Claro, de eso se trata De eso se trata Que nuestro gobierno Eso sí lo hablamos Con el señor presidente Nuestro gobierno Y otro gobierno en la región Vamos a empujar Para que eso sea así De hecho el presidente Petróleo Que estuvo Que me voy a comentar Que estuvo en Perú Buscó para que nosotros Para que Venezuela Entre a la cana otra vez Desde 2018 Colombia no tenía Representación en Caracas Por lo que la llegada Del embajador Benedetti Acapara la atención De medios internacionales Venezolanos y colombianos Tiene una agenda ambiciosa Que busca por un lado Recomponer relaciones Y por otro Avanzar en planes De desarrollo conjunto Entre ambas naciones No solamente En el tema comercial En el tema económico De la apertura De nuestros espacios Fronterizos Sino también creo Que la consolidación Del encuentro Entre dos hermanos Pueblos Que no se debieron Separar nunca Sino que ahora Bueno, comenzarán Otra vez A unificarse Para los colombianos Radicados en Venezuela Este paso Era una necesidad Entre los muchos Trámites consulares Pendientes También esperan Mejoras económicas Para quienes Radican en las zonas Fronterizas Una zona activa Que requiere Coordinación De ambos gobiernos La colombianidad Justamente asume El reto protagónico De trabajar De la mano Con el doctor Armando Benedetti Para sacar adelante Las políticas De orden social Que además son Obligación del Estado Colombiano Y que no se vieron En el gobierno Del presidente Duque Pero hoy justamente Como hay voluntad De decisión política En el no solo En el mejoramiento De las relaciones Con Venezuela Sino la atención Primaria a la población De colombianos Y colombiana En territorio venezolano Estimaciones hablan De 6 millones De colombianos Que hacen vida En Venezuela Este reinicio De relaciones Es un hito Para esa gran comunidad La visita Del embajador Benedetti A reunirse Con diputados venezolanos En la asamblea nacional Ratifica la voluntad De los gobiernos De Colombia Y Venezuela De continuar De solidificar Un encuentro Entre ambos países En beneficio De ambos pueblos Y en Colombia También se formalizó El restablecimiento De las relaciones Diplomáticas Con Venezuela Escuchemos un reporte De nuestra compañera Colombiana Viviana Bello Sobre las 10 de la mañana Se le vio caminando Por el centro De la capital del país Al diplomático Félix Plasencia Allí en la emblemática Candelaria Estaba esperándolo El canciller de Colombia Álvaro Leiva Quien recibió Las cartas credenciales Para continuar Con el proceso De restablecimiento De las relaciones Diplomáticas Entre ambos países Lo primero Es establecer Las relaciones Diplomáticas Rescatar La presencia Tener un embajador En Caracas Tener un embajador En Bogotá Ya lo estamos cumpliendo Acabo de presentar Las copias De estilo Al canciller Leiva Ya hemos formalizado El restablecimiento De relaciones El nuevo embajador De Venezuela En Colombia Aseguró Que cumplirá Con la misión De trabajar A toda marcha Por normalizar Los lazos De hermandad Entre naciones Vecinas Y consolidar Una gran alianza Para lograr La paz De la región Ya lo ha dicho El embajador El embajador El embajador El candidato 2019 Luego de que el gobierno De Iván Duque Acabara con las relaciones Diplomáticas Que por décadas Habían sostenido Ambas naciones Seguros estamos Que esta nueva alianza Que se retoma Con nuestra hermana Colombia Nos va a llevar A un puerto seguro Para ambos pueblos Y en otros temas Tenemos que el presidente Nicolás Maduro Resaltó el crecimiento Económico de Venezuela Todo esto En base a la independencia De la renta petrolera El jefe de estado Enfatizó Que el país Avanza en la producción De rubros Agrícolas Y ganaderos Además El presidente Maduro Destacó Que la patria De Bolívar Lleva cuatro trimestres De crecimiento Continuo Por primera vez En 120 años E invitó A los inversionistas De la región Así como también De otras partes del mundo A venir a Venezuela Y producir En nuestros campos Para generar Productos de exportación Retomé la agenda Económica bolivariana Reimpulsé La gran misión Agro Venezuela Con los nueve vértices Y con todos Sus instrumentos De política económica Con todas Sus herramientas De acción Y de trabajo económico Fuimos articulando Los distintos motores Fuimos reactivándolo Y hoy podemos decir Que Venezuela Tiene cuatro trimestres Continuos Creciendo A un ritmo Superior Al 17% De la economía Real De la economía No petrolera Primera vez En 120 años El presidente Nicolás Maduro Se refirió A la reactivación De las relaciones De intercambio Económico Y comercial Con Colombia Ahora nosotros Estamos dando pasos Firmes Para una apertura Progresiva Productiva Y feliz De los 2.229 kilómetros De frontera Con Colombia Estamos trabajando En comisiones de trabajo Técnicas Especializadas Para garantizar La seguridad El movimiento Todo Garantizar La aduana Garantizar Todo Se abre Un mercado Gigantesco De 45 millones De habitantes Aquí en nuestra Hermana Colombia Y la oferta Exportadora De Venezuela Ahora ha crecido Así que vamos De tú a tú Con nuestra Hermana Colombia Hagamos una pausa Musical No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba Tierra así Con dos a Tierra así Nuestro canal de youtube Así es mi tierra Y nuestro canal de telegram Así es mi tierra Venezuela Voy a compartir con ustedes El tema De repente Género de onda nueva Interpreta María Rivas Acompañada en el piano Por el maestro Alemaro Romero Quien también Es el creador De este tema De repente Como el niño Que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco Y confunde su pasado Y su presente Como si fuera brujería Tu alegría Me llenó violentamente Que milagro fue vida mía Que manera tienes de amar De repente Me moría Por seguir de la corriente Por la noche Y por el día Te veía En cada rostro De la gente Vida mía De repente Caminaste En los caminos De mi mente Le quitaste Las arrugas A mi frente Y sembraste Tu sonrisa En mi dolor Vida mía Tu locura Me llenó violentamente Tu demencia Me llegó tan de repente Que me hiciste Que creyera En el amor Amor Estamos de vuelta En Así es mi tierra En Venezuela Nos escuchan desde Caracas Gracias al apoyo De nuestro superpana Juan Contreras A través de la 94.7 FM En la emisora El son del 23 Todos los lunes De 6 a 7 de la mañana Y en la web www.radio-orinoco.com También pueden escucharnos Desde Suecia Y para todo El planeta Tierra Y en la www.alzondel23.tk Además Nos escuchan en internet Gracias a Radio TV Despierta Venezuela Desde el estado La Guaira Llegamos a todos Y todas Gracias a Radio Izquierda 99.1 FM Y en el estado Miranda A través de las emisoras La Voz De Guaycaipuro 102.9 FM Y la radio Comunitaria De Carrizal 91.5 FM Saludos a todas Y todos los radioescuchas Del circuito Radial Tiuna En las poblaciones Fronterizas con Colombia En los estados Zulia Táchira Apure Y Amazonas Y un saludo Especialísimo Al Alto Apure Con la nueva estación Del circuito Radial Tiuna En la población De La Victoria En el estado Apure En otras informaciones Tenemos que el gobierno De Venezuela Denunció ante el ministerio Público Múltiples actos De corrupción En la estatal Petróleos de Venezuela Durante la administración De Rafael Ramírez Quien se encuentra Prófugo De la justicia Venezolana El ministro de petróleo Tarek El Aysami Sostuvo un encuentro Con el fiscal general De la república Tarek William Saab Para consignar Nuevas pruebas Que develan Lo que calificó Como una de las tramas De corrupción Más graves Conocidas Contra petróleos De Venezuela En consecuencia El vicepresidente Sectorial de Economía De Venezuela Solicitó al ministerio Público La captura inmediata De Rafael Ramírez Por estos hechos De corrupción Sin precedentes Dentro de la industria Petrolera del país Finalmente Ratificó su voluntad Inquebrantable Por avanzar En la lucha Contra la corrupción Y levantar La industria Petrolera venezolana Hemos acudido A la fiscalía General de la república Para denunciar Y consignar Todas las pruebas La información Y las evidencias Que develan Una de las tramas De corrupción Más grave Que hayamos conocido En la industria Petrolera Se trata De un fraude Y permítanme Calificarlo Como un mega fraude Un mega robo Orquestado Directamente Por Rafael Ramírez Ex ministro De energía Y petróleo El ministro De petróleo Presentó pruebas Del robo Oigan bien De 4.850 millones De dólares En un año En la estatal Petróleos de Venezuela Durante la gestión Del ex ministro De petróleo Rafael Ramírez En un año En un año ¿Verdad? PDVSA pagó 4.850 millones De dólares Le hemos entregado Al doctor Tarek William Saab Copia certificada De los 28 Bouches O transferencias Que se han hecho Y la Y toda la información Correspondiente A cada cuenta De estos dos fondos Violet Y Huelca De estos 4.850 millones De dólares Que se han robado Y que se las robó Rafael Ramírez Con el concurso De otros Que no he mencionado Aún Y como es de esperar El ministerio público Ordenó la detención De varios Ex funcionarios De la industria Petrolera Venezolana Vinculados A esta trama De corrupción Denunciadas Por el ministro De petróleo El fiscal general De Venezuela Tarek William Saab Destacó En rueda de prensa Que se emitieron Varias órdenes De aprehensión Contra estos Ex funcionarios De la empresa Estatal Petróleos De Venezuela Y fueron solicitadas Nueve órdenes De allanamiento A propiedades De los implicados En el caso Entre los ciudadanos Ya capturados Destaca El ex vicepresidente De finanzas De la corporación Petróleos De Venezuela Víctor Aular Quien destacó Su responsabilidad Y ratificó La participación Del expresidente De PDVSA Rafael Ramírez En la componenda Ese mismo día 30 de agosto En base a las pruebas Recibidas personalmente En esta sede Solicitamos La orden De aprehensión En contra De los siguientes sujetos Rafael Ramírez Carreño Juan Andrés Wallace Blanco Víctor Aular Blanco Ya detenido Luis Oberto Anselmi Abraham Ortega Morales Ignacio Oberto Anselmi Nervis Villalobos Cárdenas Y Leopoldo Alejandro Betancur López Igualmente Solicitamos Nueve órdenes De allanamiento A propiedades De estos Delincuentes Las cuales Fueron Acordadas Por el Tribunal Respectivo El fiscal General Detalló Que uno De los Implicados Víctor Aular Declaró Su responsabilidad Y la De Rafael Ramírez En el Caso De corrupción Producto De toda Esa Esos Interrogatorios Al que fue Sometido Este Sujeto Él Confirma De manera Clara Y absoluta Determinante La La total Responsabilidad Como autor Intelectual Y de hecho También Material Del prófugo De la justicia Rafael Ramírez En esta Trama De corrupción Definitivamente Que esta gente No merece Llamarse Venezolano Rafael Ramírez Quien estuvo Al lado Del comandante Chávez Quien se decía Llamar rojo Rojito En alusión Al color Del Partido Socialista Unido De Venezuela Y al movimiento De izquierda Acá En la patria De Bolívar Ese A quien Creíamos Un patriota Leal No es más Que Un simple Traidor Un simple Ladrón Y traidor A su patria Que lo vio nacer Entre este personaje Y la basura De Juan Guaidó No hay ninguna Clase De diferencia Y cambiamos de tema Para hablarles Del episodio Estreno Del seriado Caminos del Sur Basado En el bicentenario De la campaña Del Sur Ideada por Nuestro padre Libertador Simón Bolívar El episodio De hoy Se intitula Incierto Porvenir La misión socialista Nueva frontera De paz TV Fan Y el circuito Radio Altiuna En el marco Del bicentenario De la campaña Del Sur Ideada por Nuestro padre Libertador Simón Bolívar Presenta Caminos del Sur Con el investigador Y comunicador Historiográfico Ubaldo García Incierto Porvenir Después De la entrevista De Guayaquil La junta De electores Aprobó La incorporación De la provincia A la nación Colombiana Bolívar Planea Volver Sobre la ciudad De Cuenca Para reforzar Las guarniciones Y revisar Los límites Para cuando se reúnan Los representantes Congresales Antes Ha enviado Un edecán Con pliegos Hacia Bogotá Que lleva Instrucciones E información De boca Para que explique Los acontecimientos Vividos Y dé razón De los planes Del comando Central del ejército A los ministros Y al vicepresidente Santander Le dice Puede usted Interrogarlo Verlo muchas veces Y aún tomar Por escrito Las noticias Más importantes Que dé De los negocios Del sur Por aquí Somos muy necesarios Todo está nuevo No nos conocen Sino de reputación Y en cuatro días No se pueden conquistar Los corazones De los hombres Que es El solo Fundamento Sólido Del poder A pesar De la aparente Tranquilidad En que nos hallamos En el sur Yo comparo Este país Al chimborazo Que exteriormente Está muy frío Mientras que Su base Está ardiendo En otra parte De la carta Para el vicepresidente Le dice Usted me dirá Que en el mismo caso Estamos en Venezuela Y pienso Que los males De Venezuela Necesitan De cáusticos Fuertes Porque están Muy próximos A la cangrena Y que hacen falta Más instrumentos Cortantes Que posibles Medidas políticas A un ser Pensante Y en plena actividad Como el libertador No se le pasaban Las controversias Y sus posibles Consecuencias En el tiempo Sabía muy bien Que el convencimiento Del pueblo llano Y su claridad Eran los muros De soporte Contra los personalismos Que ya empezaban A mostrarse Estaba llegando El tiempo En que la lucha Era por la instrucción Para crear virtudes En la población Y preparar a la gente Contra las embestidas De la aristocracia Que se camuflaba Para pasar desapercibida Y clavar los aguijones De la discordia Agrega Bolívar Ahora soy útil aquí Y pronto lo seré En Venezuela A pesar de mi Repugnancia Por el mando Mi patriotismo Es más fuerte Que mi repugnancia Y me hace hacer Siempre Lo que es más difícil Y penoso Palabras del libertador Que develan Las enormes Complicaciones Que miraba En el horizonte Cercano Caminos del sur Con el investigador Y comunicador Histolográfico Ubaldo García Fue presentado Por la misión socialista Nueva frontera De paz TV Fan Y el circuito Radio Altium Hagamos una pausa musical No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba tierra así Con dos a Tierra así Nuestro canal de youtube Así es mi tierra Y nuestro canal de telegram Así es mi tierra Venezuela Acá les colocaré Una canción autoría De Gualberto Ibarreto Quien por cierto Se encuentra en franca mejoría Tras haber sido intervenido Quirúrgicamente Pues bien Aquí lo escucharemos Acompañado de la agrupación C4 Trío Interpretando el tema Jota Carupanera La Jota forma parte Del cancionero folclórico De la región nororiental Del país Disfrutemos pues De esta Jota Carupanera Debajo de un considero Me puse a considerar Debajo de un considero Me puse a considerar Las vueltas que ha dado el mundo Y las que tiene que dar Las vueltas que ha dado el mundo Y las que tiene que dar No es posible Dura Peña No es posible Pedernal No es posible Dura Peña No es posible Pedernal Que un corazón como el tuyo No se haya podido ablandar Que un corazón como el tuyo No se haya podido ablandar Dale que sí Cuatro ruedas tiene un carro Y ocho tiene una gándola Cuatro cuerdas tiene un cuatro Y ocho tiene una gándola Cuatro mil deseos tiene La mujer que se enamora Cuatro mil deseos tiene La mujer que se enamora Aquí entre nosotros Maldito la ropa negra Y el cestre que la cortó Maldito la ropa negra Y el cestre que la cortó Mi madre se puso luto Sin haberme muerto Sin haberme muerto yo Mi madre se puso luto Sin haberme muerto yo Esta dicha va para carnaval La semana santa Para diciembre Hasta el año Porque esta es para bailar Hasta reventar de los huesos A las orillas de un río A la sombra de un laurel Me acordé de ti bien mío Viendo las aguas correr Me acordé de ti bien mío Viendo las aguas correr Seis, cuatro, trigo Con Juan Alberto Aguara Ese es para que vean Es para que oigan Yaaaaaah Gracias por ver el video